bien aquí les voy a explicar cómo actualizar o cómo sincronizar la hora de su etiqueta cuando no salga bien en su impresora de etiquetas para carnicería lo que tienen que hacer es ir aquí a tools posteriormente le van a dar sincronización time y aquí nada más obviamente previo a esto ya tendrían que tenerla conectada pero ya lo teniendo la conectada ya nada más seleccionamos que esta es la que se actualice y le damos ok y aquí vamos a dar a actualizar y listo ya que está en verde está finalizado lo que hace esto es conectarse con la báscula y pasarle la fecha y hora que ustedes tienen aquí en su computadora así es como la sincroniza